Abrimos un breve turno de palabra, porque todavía queda la lectura poética. Tengo que disculpar a José Ignacio, se tenía que marchar. Y los dos compromisos, y me ha pedido que os comunique que, bueno, probablemente mucho que se haya tenido marcha. Abrimos ese turno de reflexión, no tienen que ser preguntas o comentarios para los que han participado en esta mesa del debate. Y abrimos, por tanto, ese debate. Antonio. Yo quería hacer un comentario al hilo de la última intervención del profesor Berigat. Y tiene que ver con la palabra paradoja y con la sorprendente aparición de mayo del 68-15 de Artur Schoenaro. Lo has dicho tú, ¿no? Efectivamente, utiliza la paradoja y hace una reflexión sobre la paradoja que a mí me interesó mucho, contrapuesto a la ironía. En el sentido de que la ironía es una reflexión humorística sobre otro que se reduce y uno establece una distancia aristocrática frente al objeto, a la persona que se visualiza de algún modo y, por decirlo de algún modo, la ironía nos pone por encima de aquello sobre lo que estamos ironizando. Por eso se utiliza el humor, son dos formas de humor, son dos formas distintas. Una sería aristocrática y la paradoja sería una forma democrática de humor, porque la paradoja está muy incluida nosotros. Nosotros no tenemos salida a esa paradoja, ¿no? La paradoja no se envuelve y la paradoja nos envuelve horizontalmente. Entonces, es un juego con el enviaje, es un juego humorístico, pero no es un juego aristocrático frente a lo que se reduce, sino que es un juego de horizontalidad. ¿Alguien más? Granísima. Primero, un punto de diferencia con Isabel. Yo creo que la historia sigue y sigue para mucho. Como decía Cervantes en La boca del Quijote, la historia es la maestra del porvenir. A mí me parece que es muy necesario mirar la historia, porque aprendemos muchísimo lo que está pasando y lo que va a venir después. Y algo para Miguel, que me gustó mucho la intervención, respecto a esta creciente privatización, por el contrario, creo que estamos aún ante una figura del Estado que va perdiendo su poder cada vez más, y cada vez más va a quedar con los manos privados todos y de los grandes organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que ahora mismo son directamente gobierno en Grecia, por ejemplo. y en Italia también. Entonces, esa pérdida, esa pérdida de poder del Estado y además de la escasísima participación nuestra allí, ¿cómo repercute? ¿Cómo lo miras? Si lo podría explicar un poquito más. Gracias. Bueno, yo creo que es algo que yo he dicho, pero que está, no sé, yo creo que cada día vivimos exactamente eso, ¿no? O sea, es decir, la democracia, como lo he oído decir tras tanto ojo, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, es decir, en la ausencia de un poder que está, que es un poder teatral, de alguna forma, también lo digo ahí, ¿no? Es decir, en que realmente no nos representa porque además no tiene poder, ¿no? Y es algo que hace un poco, pues, algo que tiene que pensar en el 15M, porque a veces lo que vemos en el 15M es una excesiva, con magnificencia de este sistema que está bastante caduco, ¿no? Es decir, hay como una esperanza de recuperación. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es, bueno, yo soy bastante escéptico, ante este desarrollo que, como decía Isabel, empezó en el 15M, ¿sabes? Pero que ahora hay un poder que está desplazado a un sitio donde no existe ningún control y, como digo, aparece peligrosamente como anónimo cuando realmente no es. Es decir, es un poder que tendrá una centralidad y que tendrá un lugar donde, que tiene un lugar donde está y que es contra quien realmente tenemos que luchar y contra estos telones interpuestos que son los gobiernos de los países occidentales. Porque realmente el apoyo es un gran, o sea, peor, ¿no? Yo, respecto a tu objeción, querría decirte que hay una contraposición entre memoria e historia. La memoria sí es un recuerdo vivo que nos asalta en cualquier momento. La historia es una historia que se basa primero en el olvido y aflora en forma de recuerdo. Pero cuando la historia está condenada a ser historia, memoria histórica, está relegada a su función fundamental, que es la muerte del hecho mismo y es condenada a ser un estudio de los estudiantes, de saber exactamente la historia y lo que ha pasado. Y no se aprende nada de ello. Lo único que se aprende es de la reviviscencia de la memoria. Yo en ese sentido estoy más cerca del Walter Benjamin cuando habla del ángel, de la historia que mirando hacia atrás, de la ruina de los muertos uno tras otro. Pero vamos, esa es una visión como esa partida. Es que me parece importante que ha dado toda la referencia porque tiene bastante sentido con el sentido de la propia paradoja. Es decir, me sucedió algo así parecido cuando intentaba deslindar las diferencias entre el sentimiento o los sentimientos de terror y los sentimientos de horror. Normalmente sentimos terror cuando hay una fuerza externa que tiene suficiente poder y es capaz de aniquilarlos. Pero cuando sentimos horror hay un poder, pero es un poder que no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Nosotros mismos estamos implicados en ese miedo. Por lo tanto, hay un monstruo, por eso siempre en el horror aparece un monstruo y ese es un monstruo inombrado que yace en nosotros mismos. En el caso de la ironía es un humor que lanzas contra el otro y en el caso de la paradoja es un dilema que compartes con el otro. Y como tiene mucho sentido con el estilo y la posición, te lo agradezco. ¿Algún otro comentario? 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 ¿Algún otro comentario se trató con la Facebook y la FGN? ¿Algún otro comentario? Pero hoy hace, no todas las Producciones de lo que se oye, pero la reflexividad, perdón, de lo que se ve como otra vez. El ejemplo que yo quiero tomar es un de Sevilla, de un muchacho que me mandó pena, Y utilizó la copa. Y utilizó algo que era perfectamente legal, que corría en 1865 o 1868, pero que ahora no corría tanto. Y utilizó lo que Agustín llama tradición, frente a lo que llama historia. Un tipo de memoria ridícula, secuencial, inasible. Este tipo de memoria es la que tal vez esté por aquí recorteando de la memoria que se opone en la historia a lo que es pasado al revés, en el sentido del futuro. Y de lo que no se sabe muy bien lo que es, pero que tiene emoción. Y está en eso que no sabemos lo que es, que se podría llamar, o volver a pena, penita pena, algo así como muerto. Gracias por la intervención, porque era en ese sentido que yo lo había escuchado. Si no hay ningún otro comentario, reflexión en alto, pasamos directamente a lo que es la cultura política. Gracias a todos.